Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshinin. Bueno pues chicos, en esta ocasión estaremos revisando este post bastante interesante sobre toda la información que tendremos acerca de Eula. Estaremos viendo todo lo que nos ha revelado mi joyo el día de ayer. Así que bueno pues chicos, les dejaré los minutos en los que revisamos cada uno de los temas en la descripción para que si quieren ver un tema en específico sobre Eula puedan hacerlo y además de eso también veremos la información que se ha revelado sobre el nuevo evento Cazadores y Rebeldes. Bueno pues chicos, aquí justamente está este póster que le han hecho a Eula que está bastante guapo. Aquí nos dicen que su arma es mano doble, afiliación caballero de Favonius, constelación abros de los y visión crío. También nos detallan su voz en inglés, su voz en japonés, que bueno a mí en lo personal la voz que más me ha gustado es la voz en inglés. Y bueno aquí también nos dice que Eula es un personaje que infringe daño masivo periódicamente utilizando adecuadamente su ataque normal y su habilidad elemental Eula podrá recargar la energía de su habilidad definitiva para invocar una espada luminosa y aumentar el daño físico que infringe con esta. Aquí nos hablan acerca de su historia, nos dice que Eula es la capitana del equipo de reconocimiento de los caballeros de Favonius. Debido a su trabajo pasa mucho tiempo liderando batidas contra la orden del abismo y otros monstruos y apenas suele estar en monstruo. Conocida también como la caballera de la marea, posee unas excelentes habilidades con la espada además de ser una valiente y perspicaz estratega. Hasta ha recibido grandes elogios por parte del gran maestro Barca quien dijo que Eula es una formidable guerrera a la par con la caballera de Dandelion. El hecho de que ambas caballeras protejan a Mondstadt debería ser motivo de júbilo pero hay una diferencia fundamental entre Eula y Jin. Eula es descendiente de los Lawrence, una familia de la antigua aristocracia por lo que por sus venas fluye la sangre de los opresores que sumieron a Mondstadt en la oscuridad. Entonces bueno pues chicos, de esta historia también se nos pudo revelar un poco más acerca de todo esto en el video que les traje el día de ayer acerca de la trama, o mejor dicho el avance de la trama de Eula que bueno si no lo han visto les dejaré una tarjetita por aquí arriba para que puedan ir a verlo también. También nos dice que debido a sus orígenes tiene una pésima reputación entre los habitantes de Mondstadt el apellido Lawrence representa un legado de corrupción y tiranía este manchó la historia de Mondstadt y marcó para siempre con un recuerdo amargo a todos sus habitantes. Cada vez que Eula aparece en público es como si esa antigua herida se volviese a abrir. La gente aborrece a los aristócratas así que es de esperar que nunca puedan mirarla con buenos ojos. A pesar de ello la determinada Eula se unió a los caballeros de Favonius y ascendió hasta el puesto de capitana. Ella nunca se esconde ante la sorpresa y el desconcierto de los ciudadanos y afirma que todo lo que hace es por deseo de venganza. Muchos se sienten amedrentados por su discurso tan directo y durante un tiempo pensaron que Eula era una espía dentro de los caballeros de Favonius. En cambio Jean, la gran maestra intendente, tiene una opinión distinta sobre Eula a quien trata con una actitud amistosa. Los rumores en torno a ella no son reales es solo que la gente aún no conoce bien a la caballera de la marea. En cuanto a su voz nos dice que en su primer encuentro yo, Eula Lawrence, caballera de la marea y del equipo de reconocimiento de los caballeros de Favonius, te extiendo mis saludos. ¿Cómo dices? Sí, Lawrence, los malvados aristócratas con una larga historia de incambio. O aún somos muy malvados. Mírame a mí, soy una infiltrada entre los caballeros de Favonius. Todo forma parte de nuestro plan diabólico para vengarnos y reclamar nuestra antigua gloria. Sobre Eula nos dice que el papel de un explorador es cazar a las tropas enemigas o defenderse del enemigo en escaramuzas que tienen lugar afuera de la batalla principal. No es algo con muchas reglas, lo cual va muy acorde con mi estilo. Más sobre Eula nos dice que no hay mucho que se pueda decir con respecto a la vida de un Lawrence. En general, digas lo que digas y hagas lo que hagas, la gente siempre te despreciará y te tratará como una potencial amenaza para la sociedad. Eso sí, ya no es tan malo como lo era antes. Antes de unirme a los caballeros, no podía ni ir de compras. Ni siquiera el buen cansador o la boutique de Mondstadt aceptaban mi dinero. Si quería cenar, tenía que salir a cazar mi propia comida y cocinarla en una hoguera. Entonces, bueno, también vemos que Eula tiene parte de una triste historia también de rechazo en Mondstadt. Algunos secretos nos dice las aficiones de Eula. Le gustan las cosas frías, tomar una bebida helada, sentarse en un cañón para sentir el gélido viento en su cara o bañarse en el lago al pie de espina de dragón. Ella espera a que pases por allí sin sospechar nada para acercarse sigilosamente a ti y arrastrarte contigo a la huelada. Entonces, bueno, esta parte está bastante interesante también, ya que tal vez en algún punto podríamos bañarnos con Eula, por así decirlo. La comida que más le gusta nos dice que le gusta hacer sus propios aperitivos, pero no son los típicos que son dulces. Por ejemplo, un rollito de huevo de aspic con tomate combina a la perfección con un vaso de sangría de bayas y menta. Lo más importante es que le sacan una gran sonrisa a todo aquel que los prueba. Aquí también tenemos lo que piensa Amber sobre Eula. Nos dice que Eula es una gran amiga mía. Ya verás como una vez que te acostumbres a su sentido del humor, te llevarás muy bien con ella. Su único problema es que mucha gente suele malinterpretarla por su apellido. ¿Cómo puedo hacer que la gente vea cómo es realmente? Y bueno, pues chicos, ahora sí pasaremos con las partes más importantes de todo esto y son los talentos, las habilidades que tiene Eula y como les dije, también están incluidas de un gameplay que nos muestra más o menos cómo serán. En primer lugar tenemos su ataque normal que se llama Técnica de Espada de Fagonius Nobleza y nos dan los detalles que, bueno, aquí nos dice que el ataque normal ejecuta hasta 5 golpes consecutivos con su espada, su ataque cargado consume constantemente aguante para realizar varios ataques consecutivos desata un poderoso ataque al final. A continuación pasamos con su habilidad elemental que se va a llamar Vortex Helado y bueno, aquí tenemos solamente al pulsar y nos dice que realiza un ataque rápido que inflinge daño crío cuando el ataque golpea a un enemigo Eula gana una carga de Corazón Impasible puede acumularse un máximo de dos veces y solo puede ocurrir una vez cada 0.3 segundos. Corazón Impasible aumenta la resistencia a interrupción y la defensa de Eula. Ahora tenemos su habilidad elemental también sin embargo, en esta ocasión se trata de mantener pulsada la habilidad elemental y nos dice que consume todas las cargas de Corazón Impasible y realiza un tajo de espada hacia adelante infligiendo daño crío en el área a todos los enemigos frente a Eula al consumirse este efecto la resistencia física y la resistencia crío de los enemigos cercanos se reducirá. Cada carga de Corazón Impasible consumida se convertirá en una crío espada de vacío que inflinge daño crío a los enemigos cercanos. Por último, se nos detalla su habilidad definitiva que será llamada Fulgor Glacial y bueno, aquí ya lo pudieron ver la cinemática que tiene que la verdad es que está bastante bastante guapa también y nos dice que blande ferozmente su gran espada para infligir daño crío a los enemigos alrededor y crear una espada luminosa que sigue a Eula durante un máximo de 7 segundos. También nos detalla que espada luminosa mientras dure la espada luminosa aumentará la resistencia a interrupción de Eula e irá acumulando energía cuando inflinja daño a los enemigos con sus propios ataques normales su habilidad elemental o su habilidad definitiva solo se puede acumular una carga de energía cada 0.1 segundos al terminar su duración la espada descenderá y estallará violentamente infligiendo daño físico a los enemigos alrededor este daño aumentará en función de las cargas de energía acumuladas en la espada cuando Eula sea derrotada o se retire del combate la espada luminosa estallará inmediatamente y bueno pues chicos esa es en sí toda la información que se tiene respecto a Eula a mí la verdad es que es un personaje que me ha gustado bastante en sí tenía algunas dudas sobre el personaje pero después de ver el avance de la trama y también todo esto de la historia algunos secretos sobre ella y sus talentos ya con más detalles pienso que es una muy buena personaje y a mí me gustaría poder gastar protogemas en ella sin embargo aún tendré que esperar a ver cuáles son los personajes de 4 estrellas que traerá además de eso me gustaría esperar a que saliera la tier list china para ver en qué puesto la posiciona ya que sí estamos bastante cerca de que llegue Inazuma entonces me gustaría también ahorrar mis protogemas para otros personajes pero bueno esto ya a futuro lo iré viendo a ver si es que me sale rentable gastar protogemas en ella o mejor ahorro para futuros personajes ahora pasamos con los detalles del nuevo evento cazadores y rebeldes que bueno aquí ya nos dice que podremos completar misiones para obtener protogemas aquí nos dice que durante el evento podrás participar en el juego cazadores y rebeldes que promociona Gihax de Mondstadt para obtener monedas de la rebelión protogemas la tarjeta celebración Cuckoo materiales de experiencia de personaje y mora entre otras recompensas la duración nos dice que será desde el 14 de mayo hasta el 24 de mayo los requisitos de participación habrá alcanzado el rango de aventura 20 o superior en cuanto a los detalles nos dice que la cantidad máxima de monedas de la rebelión que se podrán obtener el día de lanzamiento del evento serán 1000 de 1200 se desbloquearán 600 monedas cada día durante los siguientes 6 días para lograr obtener un total de 4800 monedas durante el evento participa en cazadores y rebeldes en modo multijugador para ganar monedas de la rebelión acumula monedas de la rebelión para recibir las recompensas correspondientes completa los objetivos del juego para obtener recompensas adicionales en mora antes de participar en el juego es necesario desbloquear previamente todas las estatuas de los 7 en la zona del evento si no has desbloqueado todas las estatuas de los 7 en la zona correspondiente solo pensarás en el juego en los mapas donde estén desbloqueados las estatuas puedes ver los mapas del evento desbloqueados en la vista previa de la zona disputada en la vista previa del evento y bueno aquí nos dejan un último detalle que nos dice que solo podrás conseguir monedas de la rebelión a través del modo multijugador es posible jugar en modo un jugador pero no podrás obtener monedas de la rebelión así que bueno en sí es otro evento enfocado al multijugador que bueno aún tendremos que esperar un par de días para que comience así que según vayamos acercándonos más al evento nos irán dando muchos más detalles también lo personal o sea me parece un evento interesante no pienso que sea el mejor evento de todos sin embargo es algo diferente ya veremos cómo resulta todo este evento que al menos podremos conseguir algunas protogemas gratis pero bueno pues chicos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado me pueden dejar todas sus opiniones en la cajita de comentarios también les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al video y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!